La vacuna que se ha instalado en el Perú desde el año 2011 tiene un especial interés en el cuidado de la vida de nuestras niñas. Esta vacuna le va a permitir tener calidad de vida porque le va a impedir, hablando bien crudo, morirse de cáncer. Esa es la verdadera palabra. La finalidad de esta vacuna es para evitar que las niñas de hoy, cuando sean mujeres, se mueran de cáncer. Ese es el mensaje. También me siento orgulloso de estar en esta tierra de Carrión. A Carrión solamente a veces se le menciona en épocas, Día del Médico Peruano, Colegio Carrión, Universidad Carrión. Pero Carrión ha dejado una esencia humana muy intensa en todos nosotros lo que hacemos salud. En compromiso a Carrión debemos cumplir todas nuestras metas porque Carrión siempre quiso evitar la muerte y en ese camino falleció. Entonces lo menos que podemos hacer los serreños es agarrar y tomar ese mensaje para poder trabajar en toda la región. Aprovecho para invitar a todos los trabajadores del sector salud, sea hospital, puesto de salud, todo lo que estamos involucrando en el sector salud, trabajar y demostrar a nuestro pueblo que estamos en condiciones, en capacidad de solucionar todos nuestros problemas. Fundamentalmente prevenir las enfermedades. Ese es el mensaje del señor gobernador. Me ha pedido que en plazo perentorio el sector salud esté trabajando en plenitud y tenemos todas las fuerzas para hacer. Muchísimas gracias. Este programa ha sido inaugurado en el año 2011. Yo creo que el mensaje que les puedo dar los padres sobre esta vacuna es que es muy importante para salvar la vida de su niño. Porque si no se vacuna, corre el riesgo. Después de los 30 años, se sufre un cáncer de COVID-19. Y si no es detectado a tiempo, es mortal. Entonces tenemos una herramienta para darle calidad de vida a nuestras niñas. Ese es el fundamento. En Pascot vamos a tener una cobertura durante toda esta campaña de 2.091 vacunas. Tenemos distribuidas en la región. Los padres se preguntan, ¿esta vacuna trae contra las vacunas, más allá de las reacciones? Ningún tipo de reacciones. Es una vacuna que no causa ningún otro tipo de complicaciones, digamoslo así, para que los padres estén alertos de eso. Porque muchas veces se teje un mito que una vacuna puede producir tal o cual cosa. No. Si produciría algún efecto secundario, lo estaríamos anunciando hoy. Pero como no se ha anunciado hoy, no tiene ningún efecto secundario en los padres. El Ministerio de Salud, desde hace mucho tiempo, desde el año 2011, viene tratando de garantizar que toda niña, desde los 9 años de edad, pueda tener acceso a una vacuna que pueda prevenir una enfermedad, en este caso el cáncer de cuello uterino. Una vacuna que es altamente costosa, sin embargo, se ha propuesto como meta del Ministerio el tratar de garantizar que toda niña pueda tener acceso a esta vacuna. El acceso que tenemos en educación es algo muy grato, el cual puede permitir que podamos llegar a la gran mayoría de estas pequeñas para poder garantizar, no en este momento posiblemente podemos ver el impacto en la vacuna, pero sí en el transcurso de los años vamos a comenzar a tener reducción de cáncer de cuello uterino y de esa forma ayudar a la población a tratar de garantizar que disminuye en cierta forma la pobreza y los grandes problemas sociales que se presentan en cada una de las familias. Yo me quedo muy agradecido de ver este trabajo realizado que viene la región Pasco tratando de realizar para poder garantizar que toda niña tenga acceso a esta vacunita. Muchas gracias. Realmente el Estado peruano, las diferentes instancias comprometidos con el desarrollo humano sostenible, especialmente garantizar la trascendencia, la formación de nuestros estudiantes, viene implementando diversos programas con las intenciones de dar mejor calidad de vida, especialmente a nuestros estudiantes. En ese sentido, esta vez se viene realizando el lanzamiento regional de vacunación contra el virus de papiloma humano en las niñas y adolescentes de 9 a 13 años. Realmente es una satisfacción de mantener la salud de nuestros estudiantes, reconocer el esfuerzo del señor presidente del gobierno regional, del director regional de salud, del director regional de educación, quienes pues están implementando que este proceso se desarrolle de la forma más eficiente, eficaz y efectivo, con la única intención de velar por nuestros estudiantes. Nuestro reconocimiento en nombre de la comunidad educativa, del María Parado de Bellido, de los padres de familia, de los maestros, únicamente instar a nuestras autoridades que nos acompañan a seguir poniendo el máximo de sus esfuerzos por invertir en educación. Invertir en educación es desarrollo, invertir en educación es garantizar la trascendencia de nuestros jóvenes, de darle el mejor sentido de vida en este mundo competitivo, complejo, en el cual estamos pues comprometidos a formar una nueva generación de líderes transformadores. Deseándoles una feliz estadía, muchas gracias y muchas felicidades. A todos los involucrados quienes deben participar, porque la tarea del Estado peruano y de esta gestión es poner calidad de vida a los estudiantes dando prioridad a educación y salud. Estamos trabajando, aún continuamos todavía con las emergencias, necesitamos seguir luchando en beneficio de nuestras comunidades y el encargo especial que tiene el doctor Juan Mauricio es de atender a lo largo y ancho de nuestra región en el tema de salud. De igual forma, el director de educación, trabajar de la mano educación y salud a través del gerente de desarrollo social. De mi parte, agradecer a todos y cada uno de ustedes, vamos a iniciar esta campaña esperado y a las niñas, perdón, indicarles de que es una prevención hacia el futuro, sabiendas que es una primera causa de muerte a nivel nacional. A nombre del gobierno regional de PASCO, damos por aperturado a esta campaña. Gracias. Hoy se ha cristalizado este lanzamiento de vacunas, BPH, para que nuestras niñas puedan hacerse de un tratamiento preventivo a fin de que en el tiempo, cuando ya sean personas adultas, no padezcan de este dolor. Entiendo que el mensaje del director de salud ha sido muy importante en cuanto dijeron, hay que prevenir para no morir en el tiempo que nos toca con este mal. Entonces, es un buen mensaje que se les trae y fortaleciendo de manera que el señor gobernador de vuestra región también ha enfatizado muchísimo sobre esta campaña en este proceso de lanzamiento y que mejor, ha acompañado a cinco niñas siendo un asistente muy importante en esta mañana. Debemos de trabajar siempre educación y salud de manera corporativa a fin de satisfacer las necesidades de salud de nuestros escolares en esta materia y también de nuestra población en general de PASCO para prevenir malestares que nos puedan vecinar en el futuro. En verdad, es un aspecto muy importante que queremos hacer un llamado a nuestros padres de familia a fin de que ellos sean más bien los propulsores de que esto se siga en todas las campañas de vacunación. Muchas veces nuestros propios papás decimos con ese temor que no te vacunes o si te portas mal voy a llamar a la vacunación o a los enfermeros. Yo creo que hay que desterrar esas acciones, papás, mamás que me escuchan. Yo creo que por nuestra salud debemos propiciar el acto preventivo. Es un llamado a nuestros padres de familia que se involucren en lo que es el sector salud y una salud preventiva. Yo creo que más adelante no vamos a poder ningún tipo de riesgo que haga acaecer dentro de nuestra región de PASCO. ¿Cuál es el día de la campaña del BPH lanzamiento? Yo creo que felicitar la organización que hace el Ministerio de Salud a nivel de la región PASCO a nuestro gobernador regional, a nuestro director regional de salud de la iglesia PASCO. Creo que esto es el inicio de una nueva gestión en la cual velamos por la prevención. Bienvenido a este lanzamiento. Bienvenido a la salud de estas niñas que llevará el fruto a futuros. Menos cáncer, menos muertes. Muchas gracias.